A partir del próximo martes 24 al domingo 29 de septiembre, unos 2.000 voluntarios junto a los miembros de la Cruz Roja serán parte de la gran campaña Recolecta 2013. Para este año, la benemérita institución se ha trazado la meta de 3 millones de lempiras, con la mira puesta en poder superarla. Para el funcionamiento y seguir trabajando, esperamos recaudar 3 millones de lempiras. La Cruz Roja cuenta en un presupuesto central, con un presupuesto alrededor de 70 millones de lempiras al año. El Estado nos da un subsidio de 19 millones de lempiras, pero a través de cooperación internacional y la credibilidad que tiene la Cruz Roja, eso nos permite, como reitero, que en los últimos 5 años hemos invertido más de 145 millones de lempiras. La manera de recolección será a través de botellones ubicados en los puntos más transitados de las ciudades del país. Harán un peto, que es el que tenemos ubicado en la parte posterior, y un carné de identificación, que ese es único a nuestro personal. Y no serán grupos menores a 10 personas, esto para proteger la actividad, para que no se preste a confusiones con otros grupos que hagan este tipo de actividades. Este tipo de actividades es una tradición mundial para la Cruz Roja, y este año la fecha seleccionada en cada país se convierte en el momento propicio para que el pueblo agradezca y apoye a esta institución, que en muchas ocasiones trabaja con algún tipo de déficit, pero este no ha sido impedimento para detener sus labores. En este mes de la patria, desde Notifide le invitamos a promulgar una cultura de la vida. Con cámara de Jorge Poveda les informó Marco Calix. Gracias.